Bienvenidos, a continuación repasaremos algunos de los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante octubre de 2018. El paso histórico en cuanto a transparencia con el aumento de las sanciones para los delitos de cohecho y soborno, entre otros, da igual forma el paso a ley del mejoramiento de las actuales normas de generación eléctrica residencial y la dilatada discusión en comisiones que culminó con un sólido respaldo en el pleno para el proyecto conocido como de convivencia escolar. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la Sala del Senado durante octubre de 2018. Unanimidad alcanzó el aumento de sanciones en materia de transparencia para los delitos de cohecho y soborno, entre otros. Esta moción original de los senadores P.E.G. Alfonso Urresti y Felipe Arboe, además de los ex senadores y actuales ministros Alberto Espina y Hernán Ladén, entre sus cambios sugeridos por estándares internacionales destaca la inclusión de particulares, las mayores sanciones al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, además, por cierto, de los delitos de cohecho. Penas privativas de libertad que van desde los 5 años y más a 10 en caso de empleados públicos e inhabilidades absolutas y temporales, además de la validación de la cooperación eficaz en las investigaciones como atenuantes. Y el fin de la relación entre condenados y empresas o entidades públicas son parte de los 20 cambios, al menos que se consideran al Código Penal en esta materia y que luego de salir desde el Senado también hizo lo propio al día siguiente en la Cámara de Diputados. Lo que estamos haciendo aquí en este proyecto de ley es fortalecer las instituciones del Estado y el funcionamiento del mercado. ratifican claramente una voluntad política de transformar la corrupción o combatir la corrupción de una manera sostenida, sistemática y con rigor. La generación eléctrica residencial en Chile ya es ley, pero ahora además contará con un necesario perfeccionamiento. Senadores como Isabela Allende y Jimena Rincón, además de los ex senadores Valdo Procuriza, José Antonio Gómez, además por supuesto de Antonio Horvat, tienen autoría en esta moción que sube los umbrales desde 100 a 300 kilowatts como la capacidad instalada máxima por cada mueble o instalación de un cliente o usuario final en cuanto a generación residencial. Por cierto que el énfasis está puesto en la generación eléctrica no convencional y todas las inyecciones de energía que se realicen al sistema serán valorizadas al precio que los concesionarios actualmente traspasan a sus clientes regulados. Les recordamos que proyectos como los que hemos visto una vez que salen desde el Congreso Nacional deben ir al Tribunal Constitucional para su necesario control de legalidad, esto antes de que sean firmados y promulgados como ley de la República. Sobre el cierre damos cuenta del trabajo en comisiones que fue clave para que al momento de pasar a sala, el proyecto inicialmente llamado como aula segura y modificado en el Senado a convivencia escolar, recibiera un amplio respaldo. Dentro de sus premisas centrales destacan los plazos para los que se ha denominado como el debido proceso, suspensión y alejamiento temporal mientras dura cualquier evaluación con la opción de expulsión, pero no estableciéndola como un deber de parte de los directores. Además se suma el contexto público y privado del establecimiento y la consideración de faltas graves que vayan más allá de la ley de armas o agresiones físicas como era la premisa inicial. Desde la Cámara de Diputados ya hay anuncios sobre los cambios que se quieren hacer a este texto cuando entra en su fase de segundo támite. Octubre de 2018 nos dejó temas tan interesantes como estos no solo en sala sino que también a nivel de comisiones. Si quieres saber más al respecto puede ingresar al www.senado.cl, estar pendiente de las ediciones de Senado Noticias Central y también ingresar a tv.senado.cl o en la cuenta oficial de YouTube TV Senado Chile. Por supuesto, si tiene consultas envíelas al mail tvsenado.cl. Y desde los jardines del edificio del Congreso Nacional en Santiago, como siempre agradecemos su compañía. Les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado. Gracias por ver el video.